Voy a salir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a salir, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida hay que vivirla Voy a salir, voy a bailar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida hay que vivirla Voy a salir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena se olvida Voy a salir, 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 voy a salir Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida hay que vivirla Voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir Voy a vivir mi vida, voy a salir, voy a salir Voy a salir, voy a salir Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena se olvida La 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 la